11 de diciembre y hoy en Maipú comienza la votación por los presupuestos participativos año 2015 ¿Quiere conocer usted todos los detalles de esta votación? No se pierda el siguiente informe, el lado B de los presupuestos participativos año 2015 en Maipú TV ¿Y ahora necesitamos a alguien que vote? ¿Tú y Maipú podés votar o no? Necesitamos a alguien que vote Señora, ¿cómo está? ¿Le ayudo? ¿Oiga, votó por los presupuestos participativos? Sí ¿Qué? Ok, mientras esperamos a alguien para que venga a votar, tenemos que saber cómo se vota Y aquí estamos con... Valesca Valesca, por favor explícanos cómo hay que hacer para votar Lo primero que hacemos... Y ahí te va a emitir el voto que tú le echas en la urna Eso, ¿y este es mi voto? Ese es tu voto Vengan todos los de esta tribuna a votar porque igual es algo importante ¿Para su barrio? Para su barrio son proyectos barriales Y para los funcionarios de la municipalidad También, para los funcionarios nuestros Y para nosotros Y para nosotros Y para todos ustedes Y para todos ustedes ¡Aplausos! Muy bien, gracias por la aplicación Necesitamos a alguien que vote Y si no tenemos a nadie Vamos a buscar a alguien, espérame ¿Cómo está usted? Bien ¿Votó por los presupuestos participativos ya? Todavía no Don Manuel ¿Podemos ser parte de su votación? Sí, claro ¿Entra usted vota? ¡Sentirle flight! El proceso de votación con Manuel se diría en este minuto Porque Don Manuel va a ejercer su voto ¿El voto secreto? Sí, es ¿El voto secreto? Sí Perfecto Voy a ir con Don Manuel el proceso eleccionario Lo voy a acompañar Tú no puedes entrar conmigo No puedes entrar conmigo ¿Yo voy a acompañar acá? Aquí estoy yo, no estoy mirando Venga, venga, venga Ya, ya, aquí estoy, aquí estoy Estamos trabajando para usted, con usted Oye que le salió bonito Estamos trabajando para usted, con usted A la urna, a la urna ¡Espera, espera! Faltó para los medios Ponga, ponga la mano nuevamente como que está echando el voto Listo Listo Domingo 13 y siguen los presupuestos participativos año 2015 Tercer día de votaciones Llegamos a la Feria de las Naciones para seguir sondeando ¿Cómo sigue este proceso eleccionario para tu barrio? Oye, la estábamos esperando ¿En qué? ¿Esperando? ¿En qué? ¿Fue a votar por los presupuestos participativos? No ¿Por qué no? ¿Crear declaraciones? Continuamos ¿Cómo está señora? Hola ¿Cómo está? Bien, gracias ¿Fue a votar por los presupuestos participativos para Maipú? No, no tenía idea de eso No hay que buscar el carnet Va a estar hasta las 6 de la tarde Bueno La vamos a esperar ¿No me voy a mover de aquí? Bueno ¿A qué hora va a venir? Mira, voy a la casa primero ¿Media hora más? ¿Cómo media hora? Voy a estar aquí parado Bueno La espero Oiga, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? La veo bien cargada de las compras el día de hoy Así es ¿Fue a votar? No, voy a ir ahora ¿Vamos a votar juntos? ¿A dónde? ¿Aquí atrás? ¿Hay un módulo? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Ya? ¿Me quiero ayudar a las cosas? Bueno, la capa Vamos a votar Eso, me gustó Señora Gloria ¿Por qué usted le motiva a votar el día de hoy? Por el hecho de que Quiero mi barrio mejor De lo que está No lo podía haber dicho más claro Estamos trabajando para usted Con usted Vamos a votar con la señora Gloria Que le llevamos las compras Mira cómo estoy Cargado Vamos a votar Está bueno esto de los presupuestos participativos La gente está motivada Viene a la feria como la señora Gloria Yo la estoy acompañando Mucha gente ha venido el día de hoy a votar La gente comienza a llegar Y ahí está, mira Votaciones Con la gente aquí Los proyectos participativos para tu barrio ¿Qué mejor? Estamos en la feria ¿En qué feria estamos? Las Naciones Feria de las Naciones Muy bien, amigo Miguel Señora Gloria ¡Vaya a votar nomás! ¡Vaya a votar! No, pues vayas a votar primero Ahí va la señora Gloria a votar En conciencia, por supuesto Desde la feria Con la señora Gloria Y las compras Mira cómo estoy Ahí está A la cámara señora Gloria Por favor, sube dos Estábamos con la votación Llegó Mira aquí está La recuerdo Hace un rato Muécharle la imagen hace un rato Voy a buscar el carnet Va a estar hasta las 6 de la tarde Bueno La vamos a esperar Bueno No me voy a mover de aquí Bueno Cumplió su palabra Mujer de palabra Perfecto Bueno Desde la feria Las Naciones Nacionera, ¿no? Ok Desde la feria Las Naciones Seguimos en el proceso Eleccionario En el tercer día Porque los presupuestos Participativos de 2015 Importan ¿Importan? Ni ahí ¿Qué? Ella es la presión La señora Seguimos Sector campeon Sector componente Y seguimos con los presupuestos Participativos de 2015 Porque usted puede ser Partícipe de la votación Para que tenga el mejor proyecto Para su barrio Como pueden ver Gran cantidad de gente Acá en el campo Niente Gente que ha venido a votar Desinteresadamente Todos han venido a votar En conciencia Sin ser obligados Me imagino Uno Uno fue obligado Porque no quería votar acá ¿Qué pasó? ¿Por qué usted es obligado? Ustedes pillaron volando Usted lo manda Sí 42 años Mandándolo Mandándolo O sea, si él dice No voy Usted lo obliga ¿Tiene igual? Sí, pero tiene igual Tiene igual Si vinimos a la feria Y lo traje para acá De un ala De un ala ¿Qué vamos a hacer? Qué triste es su día No, no es triste Es alegre y feliz ¿Vere a hacer el almuerzo ahora? Claro que sí ¿Usted cocina? ¿Qué hay de almuerzo? Hacer un periodista De costilla de la norma ¿Cómo estamos ahí? Estamos ¿Puedes recibir a un periodista De un camarógrafo? ¿Ya? Llevamos la bebida Un cortito Vale ¿Ya? Vamos a ponernos de acuerdo Vamos a almorzar Costillar hoy día Con la familia Después de esta votación Y para que hablemos Con Benjamín Para que no lo manden más En la casa No lo manden más Por favor No, se preocupe Un fin de semana Sí Libre Libre ¿Vin? Negociamos Un fin de semana libre Estamos Don Benjamín Dice la última palabra Sí, mi amor No, se preocupe 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 Gracias.